Ana Rosario Contreras, Presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Hoy, en conjunto con factores sociales de Caracas, salud, educación, jubilado, frente de mujeres, decidimos venir a la sede de la OPS. ¿Qué vamos a pedir? Que se constituya esa mesa social que se anunció en México, que se incluya a la mesa técnica de vacunación, porque los venezolanos hoy necesitamos la vacunación en un 70%. Aquí se habla de abrir las escuelas, aquí los hospitales siguen diezmando. Hoy la población está falleciendo a través del COVID sin nuevas variantes. Hoy los venezolanos necesitamos respuestas sociales, por eso estamos convencidos, y es el llamado que le hacemos a la Organización Panamericana de la Salud, que ha acompañado a la UNICEF, que acompaña los procesos de salud en Venezuela, que necesitamos que en esa mesa se incorporen actores sociales. Creemos que la situación de emergencia humanitaria compleja amerita la presencia de actores sociales que podamos darles esa dimensión social. Estamos conscientes que Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, un acuerdo que nos permita ponernos en articularnos todos los venezolanos para buscar soluciones. Necesitamos reinstitucionalizar al país, necesitamos resolver el problema de la vacuna, necesitamos resolver el problema del trasplante de órganos. Hay niños que están muriendo por falta de trasplante de órganos. ¿Qué queremos entonces? Así como hoy los sectores sociales de Caracas decidimos articularnos en una asamblea intersectorial para seguir alzando nuestra voz, para poder seguir elevando nuestras exigencias al Estado venezolano. Es el Estado responsable de garantizar la salud, de garantizar la educación, de garantizar una vejez digna, de garantizar libertad, de garantizar democracia. Por eso nosotros vamos a estar exiguiendo y le exigimos a los integrantes de la Mesa de Diálogo Integral de México que los actores sociales debemos formar parte de esa Mesa Nacional de Atención Social. Porque creemos y estamos convencidos que nos duele no tener salario, que se nos mueran nuestros compañeros, ver presos políticos, ver a nuestros ancianos con pensiones indignas. Por eso creemos que debemos estar presentes para hacer aportes sociales y no políticos. Respetamos nuestros partidos políticos, respetamos nuestras organizaciones partidistas, pero creemos que la sociedad civil organizada debe participar en la toma de soluciones para los problemas que afectan al país.